La temporada 14 fechas, fecha 14 y última, el evento del Prince Sol, la Prince Sol, 240, 240 kilómetros, carrera 171 giros. En un día, como se ve, despejado, soleado. Soleado, así es, espectacular, no vemos ninguna nube alrededor, temperaturas espectaculares, muy de esta época del año, en esta región del país, sensacional, decíamos que Germán Quiroga llega con 2.013 unidades al frente de la clasificación, seguido de Homero Richards con 1.873. Toño Pérez llega con 1.829 en la tercera posición, mientras que Rafael Martínez, el regio, llega en la cuarta con 1.796. Quinto es, Rubén... A Salvador Chava Durán, ¿por qué razón? A Salvador Chava Durán, que pues está sancionado, no puede correr el auto número 15, de esa forma han llamado a Scott Riggs. Ya escuchamos a Riggs, a situación del piloto local de Jorge Arteaga, que hoy sale en la pole position, en esa primera carrera, en marzo, arrancó desde la novena posición, 24 grados centígrados, es la temperatura en este momento soleado, claro, no hay nubes alrededor y eso pues obviamente viene a provocar un calor intenso acá, 24 grados. Le digo una cosa, en la medida que vaya aumentando la tarde, el calor se va adheriendo más a esta pista, a este trazado. Pista ancha, pista ancha, esperando que abandone el auto de seguridad, esperando que abandone el pescar, estamos listos a través de Speed, desde Aguascalientes, última carrera, y el entonces levanta revoluciones, aquí está la verde, comienza la carrera, que va, que va, por Speed. Ok, se completa la primera carrera, a 171 libras, con los modas, lo que es el presente griega, aprovechando el mejor puesto en la parrilla, ve, salida a su mejor posición en la grilla, Jorge Arteaga, el varón rojo de Red Battle, número 41. La imagen que nos llega a través de Speed. Muchísimas gracias por acompañarnos, esta es la última fecha, la número 14 de la NASCAR Corona Series, México hacia allá, hay un problema, alguien se va contra el muro. Y se ha ido, ha sido Robelo, ha sido Robelo, ha sido Robelo, ha sido Robelo que rodaba en los primeros cinco lugares, se ha impactado contra, en la posición, desde la pole, acercándose, recortándole al líder de carrera, que es Juan Figuentes. Ranking. Bandera María, la vuelta número 31, la segunda. Bandera María, la vuelta número 31, la vuelta número 32, la vuelta número 31, la vuelta número 32, 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 la vuelta número 32. Ahora, observa el daño en la punta. Sí, sí, sí. Ahora, está corriendo el auto número 28, porque Estefanía Reyes, José, corre, perdón, el número 13. Elliot Van Ranking. Vivo la máquina 13 de Estefanía Reyes. Así es, así es. Vamos a la reiteración, vamos a la repetición. Me parece que lo han tocado Me parece que tocaron a la Me parece que tocaron a la máquina número 13 de Estefanía Ríos Lo tocan a la Estefanía Entonces lo hacen girar Estefanía hace los 360 Allá tratando de evitar, mira este el impacto Con la parte trasera del auto de Estefanía El 48 de Rogelio López Que no alcanza a girar No alcanza a quitarse el golpe Entonces de frente Sobre la máquina 13 A mi me parece que a ella la tocan Ah si, a ella la tocan, correcto Bueno este es el auto 26, Héctor Félix Un piloto novato Daño en la suspensión trasera Observen esa rueda trasera Costado izquierdo Estefanía Estefanía Siendo ayudada Ok, esperemos que esté bien La chica, esperemos que esté bien Tieron que cargarla No apoya bien No apoya bien La pierna izquierda La pierna izquierda No la apoya bien Señores hay bandera de precaución La tercera bandera amarilla en aguas calientes Vamos a hacer toda la razón Es imposible detener este auto A 200 kilómetros por hora No pesan los 3.250 libras que pesan los autos Está que en los Estados Unidos Pero de todas maneras Hizo que él físicamente se ve bien No se ve afectado A pesar del fuerte impacto No hacía Estefanía Que se ve caminando con dificultades Estamos listos para el reinicio Estamos listos para el rearranque Hubo actividad en pits Varios que pararon Estamos en la vuelta 56 A través de speed Se viene la bandera verde Se viene el reinicio Con el ganador de Napol Partiendo, reiniciando Rearrancando Desde la primera posición Recordando que Estefanía Hace algunos meses atrás Estuvo ausente No por un accidente de carrera Contacto Se han tocado Ahí está el ganador De hace 3 semanas El otro es Robelo Me parece El otro me parece que es Robelo Y no me parece Estoy convencido Había regresado Observando Capín La parte trasera Diferencial La corona A ver, a ver, a ver, a ver Creo que lo tocaron ¿Sabes? Creo que se han tocado con Capín Y observa el otro Que va, el otro auto Cuarta derecha En dirección hacia el muro interno Creo que se produjo el contacto Y digo creo Porque cuando nos muestran la repetición Patrick Getters Con Ken Getters Que reinicia la carrera Ha pasado Oliveras Patrick Getters Retomando la primera posición Su hermano Viene rodando a segundo Y Martínez Es ahora tercero Y es lo que le decía Es lo último que quería ver La bandera Jorge Arteaga Porque si no veíamos Inestable el auto Cambio Ha pasado Jorge Getters Y ahí viene Se apodera a Jorge Getters Que viene remitiendo con todo En la segunda vez Que está al frente Parecía que iba a pasar También a Patrick Hablamos de Martínez Hablamos de Rafael Martínez Sigue rodando tercero Con Quiroga Viene cuarta Homero Richards Es quinto Para el participación Corriendo el auto Número 15 El Citizen Daño Daño en esta máquina Este auto es montaño Es el auto 16 De montaño Bastante daño En lo que es El guardafango delantero Derecho Vuelta 164 No hay bandera No hay bandera de precaución Getters Sigue siendo el líder Aquí mientras tanto Jorge Arteaga Se da cuenta Que nunca es tarde Para remeter Y mira como viene peleando En esa tercera posición Poniendo la presión A Rafael Martínez Sí señor Porque detrás de estos tres Vemos a Quiroga Este trío que se ha escapado Quiroga es cuarto Damas y compañeros Aquí está Getters Pasa Rafael Martínez Con Arteaga Que está logrando Un estupendo resultado Terminando por ahora En la tercera posición Sin embargo Quiere la victoria Lauter Canens Número 31 Su compañero de equipo Uno de sus co-equiperos Rodando en el segundo lugar Ya quiere esa bandera A cuadros Arteaga es tercero Ramírez Lo vemos en el fondo Contra Quiroga El duelo por el cuarto puesto Cambió de línea Ha cambiado bien el campeón Aquí está el bicampeón Corriendo por abajo Mira eso Cambio en el cuarto lugar Quiroga es cuarto Enviando a Rosalind Ramírez A la quinta posición Aquí está la blanca Aquí está la blanca Damas y caballeros Es la última vuelta En Aguas Calientes Y viene contado Getters Buscando su segunda victoria Del año Última vuelta La última vuelta del año Temporada 2010 En la NASCAR Corona Vamos a ver entonces Vamos a la recta principal Porque Jorge Getters Jorge Getters Es el ganador En Aguas Calientes Jorge Getters gana La Pensoil 240 Y usted lo vivió A través de Speed Ya ha tocado el 18 Cerraron segundo y tercero Jorge Getters Cierra la temporada Con tremenda victoria Entonces el campeón Termina en la cuarta Esta posición lo tuvo En los dos últimos giros Con José Luis Ramírez Es espectacular cierre Aquí tenemos al ganador Jorge Getters Estamos esperando ya la celebración Esperando sin embargo Que le den esa bandera Aquí está el ganador Aquí está el ganador Damas y caballeros Cerrando con tremenda victoria Vamos a dejarles con estas imágenes Pero todavía nos despedimos Vamos a un corte Ya regresamos Solo por Speed Gracias por ver si me héroes Queda el piloto Jorge Getters El piloto del auto nuevo Estupenda actuación Gran carrera Haciendo donas Jorge Getters Aguas Calientes Una gran fiesta Gana Jorge Getters Corriendo por la salud Todos los pilotos ganadores son invitados Su meta tercero Superado solamente por Jorge Getters y Rafael Martínez Dos de los tres autos Del equipo Canels Haciendo sus donas Su burn out, la celebración Su segundo título, su segundo campeonato Gracias, se les quiere Les esperamos la próxima temporada Que estén bien